Con la firma del convenio del mando único, las corporaciones policíacas se unificarán con el fin de tener una policía integral en materia de planación estratégica, operativa y táctica, según explicó el secretario general de gobierno, Adrián Alaniz Quiñones, quien aseguró que con esto también se pretende conjuntar la capacitación y formación de los elementos. Además, esta estrategia nos permitirá fortalecer la capacidad de fuerza de reacción de nuestras instituciones policiales, estatales y municipales a través de un único mando operativo. El objetivo fundamental es continuar afianzando la coordinación entre los órdenes de gobierno para fortalecer las instituciones de seguridad, instituciones que sin duda harán de la corresponsabilidad la vía para hacer frente a los retos de Durango y para ofrecer mayor seguridad a los duranguenses. Asimismo, se contó con la participación del cónsul de Estados Unidos en Monterrey, Timothy Zúñiga, quien fue el encargado de entregar un simulador de tiro digital que cuenta con 114 escenarios diferentes para el adiestramiento de los policías. Mi gobierno, el gobierno de los Estados Unidos, está comprometido a trabajar con México y con los estados para combatir la falta de seguridad que afecta a ambos países, a mí también. Como saben, la policía mexicana juega un rol primordial combatiendo el crimen. Por este motivo es que el programa de desarrollo profesional policial que ustedes conocen como la Iniciativa Mérida es de suma importancia para ambos países. Reportó Erika Uribe.